Hoy, 27 de septiembre de 2024, publicamos Tiranosaurio Mexicano y Predicción de Causes de Ríos. Búsquenos en Patreon en El Explicador Enrique Gannem, en Paypal en elexplicadorpatrocinio.com y en Soundcloud, Spotify, iTunes y Amazon Music como Enrique Gannem sitio oficial en donde encontrará audios históricos gratuitos. Gracias por su apoyo.